Bueno, los chicos prometieron la bandera acá en la legislatura, un proyecto que realizaron los seños de grado, las docentes de los alumnos, tanto del turno mañana como del turno tarde. Y aparte de prometer la bandera, nuestra bandera nacional, también un alumno de cuarto grado, turno tarde, presentó su bandera Mapuche. Entonces se brindó el espacio también acá en la legislatura, un hecho histórico que se valora mucho y sobre todo se prioriza el derecho al estudiante, que también esa era la intención de la escuela, priorizar el derecho del niño. ¿Cuántos niñas y niños vinieron? 65 chicos, 65 estudiantes de la escuela de ambos turnos. Y bueno, tuvimos que organizar todo lo que fue el contraturno, porque tenemos dos cuartos de la mañana y un cuarto de la tarde. Así que fue un trabajo también en conjunto, una parte de la organización con las familias, de encontrarnos acá, de trasladarnos de la escuela. Así que bueno, fue todo organizado y todos comprometidos en hacer este acto acá. Y la verdad que es muy significativo, muy importante para los chicos, porque ya habían hecho una visita a la legislatura. Entonces, que hayan prometido acá la bandera, la verdad que fue muy significativo para ellos. ¿Y cómo se dio este proceso de poder presentar la bandera Mapuche también? La bandera Mapuche también se trabajó en el grado, con los chicos en las aulas. También se charló con los papás, con las familias, en reuniones. Y la verdad que los chicos, acompañar al compañero muy querido, también era importante. Entonces, bueno, tener el espacio fue muy significativo. ¡Y si lo crees todo! Gracias.